Egresados que inspiran. Mi nombre es Henry Veloz, estudié Ingeniería Civil y me gradué en mayo del 2011. Soy el gerente general de HV Civil Group, una constructora dedicada a proyectos inmobiliarios, viales y turísticos de la República Dominicana, así mismo como en el sector privado y en el sector público. De verdad que siento nostalgia, tengo muchos sentimientos encontrados. El momento de entrar a ese parqueo, recordar esos momentos que viví, esas horas intensas de estudios, esas amistades que fomentamos en Intec, que aún perduran, de verdad es un sentimiento que no tiene explicación. Bueno, fui inspirado por toda mi familia. Mi madre, que fue egresada de una maestría de alta gerencia, y mis tres hermanos mayores, que también son egresados de Intec. Dos de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, y uno de Mercadeo. ¿Qué te puedo decir? Somos una familia intexiana. También otra de las razones fue que considero y consideraba que Intec es una de las mejores universidades para la ingeniería. Recuerdo esas amanecidas que teníamos para los exámenes o para las entregas de proyectos. Te puedo mencionar a Martín Abot, Hansel García, Luis Abot y Tulio Rodríguez. Recuerdo también esas monitorías que daba de matemática con Verigüete Verigüete y del laboratorio de fluido con Abel. Haber sido monitor de matemática de Verigüete Verigüete y haber sido monitor de fluido del profesor Abel, me fomentó la pasión de enseñar. A raíz de esas monitorías que daba en el Intec y esa pasión que me enseñó Intec de enseñar, nos hemos unido al Intec a crear mejores profesionales y hemos decidido aportar dos becas de administración de la construcción cada año para así desarrollar más los profesionales de nuestro país. El día de mi graduación, el sentimiento más parecido que te puedo describir es como cuando un niño de 15 años se enamora por primera vez, que siente esas marisposas en el estómago y siente esa felicidad, ese nervio, esa incertidumbre de lo que vaya a pasar. Era lo que yo sentía ese día. De verdad que tenía un sentimiento de orgullo y satisfecho del deber cumplido. Te puedo decir que mi meta al inicio de la universidad siempre fue graduarme en el tiempo correcto del pensum, que eran tres años y medio, lo cual lo pude lograr. Y no obstante a eso, fui pocos de los estudiantes que pudimos graduarnos con honores. Mi trayectoria, ¿qué te puedo decir? En el 2009, como es recuerdo, cuando le dije a mi padre, papi, yo quiero iniciar a trabajar. Y él rápidamente conversó con uno de sus amigos que construía en la zona oriental y me llevó a donde él. Y le dijo, mira, yo quiero que tú pongas a mi hijo a trabajar para que él aprenda. Y inicié el mismo día. Duré ocho meses trabajando de gratis, el cual eran trabajos incansables de siete de la mañana a siete de la noche. Recuerdo como hoy esa persona, mi jefe, que le tengo un agradecimiento eterno, me sentó y me dijo, ¿qué cómodo te ves en diez años? Y yo le respondí, del lado de su escritorio, como dueño de empresa de proyectos inmobiliarios. Y luego de esos ocho meses, tuve que retirarme de la empresa por temas que tenía que completar algunos trimestres que se estaban poniendo un poco más complicados. Y seis meses después, pude completar y terminar mi carrera. Luego volví donde ellos para ver si había alguna vacante. Fui a otra empresa a trabajar y ahí duré seis meses. En seis meses, él, la misma empresa de la zona oriental, me volvió a llamar. Y gracias a mi honestidad, mi compromiso y mi responsabilidad con el trabajo que le dediqué durante esos ocho meses, me llamaron de que me necesitaba para un proyecto específico. Entré como ingeniero residente. Tuve la oportunidad de ver todas las áreas que se puede ver en un proyecto inmobiliario como encargado de obra. Siempre digo que las oportunidades son calvas. La directora de proyectos de esa empresa en ese momento tuvo una situación y tuvo que salir por tres meses. Al estar yo preparado, que eso no lo sabía yo, pero sí trabajaba de siete a diez de la noche ya cuando entré como empleado fijo. Esa oportunidad la atrapé como si fuera mía y asumí su posición y mi posición al mismo tiempo. El cual la empresa lo vio y no tuvo ningún tema de desestabilidad por la salida de la directora en ese momento. Yo de ocho a cinco trabajaba en la obra y de cinco a diez trabajaba en la oficina. Preparaba lo que tenía que hacer al otro día y en la próxima se enamana. Todo eso me enseñó a ser visionario, a planificar, a ser organizado. Fue una enseñanza de vida, te puedo decir. Seis meses después, la directora de proyectos sale de la empresa y quien queda en la posición soy yo. Con solamente veintiún años, fui director de proyectos de una empresa que llevaba dos proyectos inmobiliarios a la misma vez. Y ahí duré dos años trabajando como director de proyectos y quise hacer una maestría a los dos años. Mi jefe, que le puedo decir que es como mi papá, me dijo que no estaba listo y yo lo escuché. El próximo año le volví a decir, quiero ir a hacer una maestría al exterior. Y me volvió a decir que no estaba preparado. Al tercer año, ya yo no le pedí permiso. Yo fui con mi carta, ingeniero, yo me voy este año, me voy a España a hacer una maestría de gestión de la edificación por un año. Y cuando vuelva, vemos cómo sigo trabajando con usted. Me fui un año a España, igual allá me gradué con honores. Cuando regresé, en mi mente no estaba emplearme nueva vez. Ya tenía mi empresa creada, al menos con los nombres, los logos, el lema que yo tenía como empresa. Yo tenía toda la empresa en mi cabeza y en papeles, pero la empresa todavía no había operado. Mi ex jefe me dice, yo quiero que tú vuelvas a ser parte de nuestro equipo. Yo le respondí que no, que si pudiese entrar, pudiese entrar con mi empresa, pero no como empleado. Al cual él accedió, entré por mi empresa para ir dándole experiencia. Dos proyectos más pude lograr con él en dos años, desde 2015 al 2017. Duré trabajando con él después de mi maestría y ahí decidí ya emprender. Le agradezco mucho porque me dio la oportunidad primero de crear mi empresa, junto con la de él, de desarrollarla. Y me dio la oportunidad de tener un taller de banistería, que es otra de mis áreas que amo. Y fui quien hizo esos proyectos de banistería de dos torres de más de 35 apartamentos. Luego de ahí, me independicé. Inicié, como te digo, mi papá en su oficina de seguro tenía un cubículo disponible y mi oficina inició en ese cubículo. Yo era yo solo contra el mundo. Inicié pintando casas, remodelando baños, remodelando edificios. Gracias al compromiso, a la responsabilidad y la honestidad que le dediqué a esa empresa. Muchos clientes que le habían comprado apartamentos a esa empresa, me llamaban para proyectos privados. Los negocios que ellos tenían, alguna casa en un campo que querían hacer. Y gracias a esos clientes, HB Civil Group fue creciendo. Luego me dediqué a la parte del Estado. Comencé a licitar al Estado. El resultado fue muy positivo. Y después de ahí, todo es historia. Te digo que lo que le digo a los jóvenes es que todo es un proceso. HB, después de eso, fue una empresa que fue en crecimiento exponencial. Ahora mismo, en el 2024, nosotros, iniciando en el 2017 con un solo empleado, hoy en día, en el 2024, tenemos más de 40 empleados y más de 200 empleados indirectos. La cultura intesiana ha influido en todo en mi vida. En mis éxitos, en mis proyectos. De verdad que creo que Intec fue quien formó a quien es Henry Veloz hoy. Normalmente, a mí me iba bien con los números. Y siempre supe que iba a estudiar ingeniería, pero no sabía cuándo. Tenía dos en mente ya cuando estaba al final de cuarto de bachillerato, que era entre ingeniería industrial e ingeniería civil. Y gracias a mi padre, que en todos los veranos no nos podía ver en la casa. Nos mandaba a trabajar con un amigo en alguna de sus empresas. Y yo tuve que estar tres veranos trabajando en una ferretería. Y ese manejo de materiales de construcción me dio esa pasión por decidir por la ingeniería civil. Y le agradezco mil por ciento a mi padre que me llevaba todo el verano, que pude escoger esta carrera que me gusta tanto. Primero, para todos los que van a entrar a Intec, le digo que disfruten su etapa en la universidad. Es una de las etapas más bonitas y enriquecedoras que van a tener en su vida. Le aconsejaría a todos los estudiantes y a los egresados que se comprometan a lo que vayan a hacer. Que siempre sepan que hay que dar la milla extra para tener buenos resultados. A los estudiantes les digo que ser egresado de Intec es un prestigio. Te abre las puertas mucho más fácil en el mercado laboral. Por el reconocimiento que ha construido la universidad y sus egresados. Esos profesionales de calidad que ha forjado la institución. No puedo especificarte una materia, porque de verdad muchas de ellas han tocado y han desarrollado una parte de mi profesión. Pero puedo decirte tres, que son la administración de la construcción, que es lo que hago hoy actualmente, gestionar proyectos. Método de la construcción, que fue la que me llevó a decidir iniciar a trabajar y ver los procesos constructivos. Y una que entendía que no me iba a gustar, pero fue una de las que más me enamoré en toda mi carrera, que fue la ingeniería económica. Mi percepción de Intec era la misma que tenían muchas personas, porque primero tenía una familia que era intesiana. Mis hermanos me decían, me dijeron que se iba a acabar mi vida social, que solamente iba a estudiar. Y no se equivocaron, fue así. Todos nos dedicamos a lo que nos gusta. Y al dedicarnos a lo que nos gusta, no lo vemos como trabajo. Y al no verlo como trabajo, no está asegurando el éxito. La mayoría de mis compañeros tienen pasión por la ingeniería civil, lo cual Intec nos fomentó a que nos enamoráramos de nuestra carrera. Todos, 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 trabajamos bajo presión y siempre tratamos de hacer las cosas bien y enfocada al resultado. En mi oficina tengo cinco frases que son las que me he encaminado siempre y me hacen continuar día a día. Una de esas es, el emprendedor es el que se lanza al vacío y en el camino crea el avión. Exactamente esa frase es la que dice un antes y un después de Henry Veloz. El día uno cuando entré a Intec, yo era un niño tímido, con miedos, con no saber lo que quería. Y después de esos tres años y medio ya sabía lo que quería. Estaba enfocado a lo que estaba buscando, con sueños, con hambre de trabajar y muy enfocado. Me enfoqué a que quería tener una empresa y trabajé duro, pasé mis procesos y así lo pude lograr. Ser parte del legado de Intec, de estos 52 años, de verdad, para mí es un honor y un privilegio. Primero, porque me hayan tomado en cuenta. Y segundo, por dar ese granito de arena para inspirar a muchos nuevos estudiantes que quieran ingresar en el Intec. Una de las mejores universidades del país que da profesionales de calidad y está enfocada a la excelencia académica. Forjando futuro hoy. Fast forward.